¿Qué tal, Domingo? ¿Te acuerdas? Yo creo que esta historia se hizo aquí en la calle. Aquí empieza la Revolución Mexicana. No creo que los poblanos se hubieran desarrondado. Aquí llegó todo un jateo que querían hacerle a la parte de los Cerdán que ya habían escrito o que ya habían empezado a enmarcar el partido antireeleccionista. Entonces, pues empieza una balacera, una resistencia, podemos decir, de esta parte. Pero lo interesante fue que llegó el jefe de la policía, trató de entrar a hacer un allanamiento y empezó a tratar de buscar las armas que supuestamente tenían cuando ya se había hecho un cateo en algunas construcciones de juego. La verdad es que somos una ciudad con muchísima historia, pero esta en particular, la que se escribió el 18 de noviembre, creo que marca a nuestra ciudad. Le da el nombre de cuna de la Revolución Mexicana y es una familia, una familia común, como todos nosotros, que decide valientemente tomar las armas y enfrentar a un gobierno que ya no era posible que tuviera el país. Ahora, lo interesante de esta calle, y creo que poca gente conoce, es el porqué en la calle, el porqué Carmen, Natalia, Aquiles, Máximo, empezaron a hacer esta fuerza de resistencia. Ahí recordemos, allá Carmen y Natalia salían en el balcón con los rifles, invitando a la población a que se defendieran. ¡Poblanos! ¡Poblanos! ¡Los que están aquí van a morir por el pueblo! ¡Vengan a ayudarnos! ¡Aquí hay armas! ¡Aquí hay parques! ¡La libertad vale más que la vida! ¡Aquí hay barques! ¿Qué fue lo que en realidad estaba pasando en Puebla? Bueno, esa Puebla era bulliciosa, era una Puebla con mucho, mucho sentimiento antireeleccionista. O sea, recordemos que no solo existía el club antireeleccionista Luz y Progreso, que era el que lideraba a Aquiles Serrán, sino que había un sentimiento generalizado de rechazo ante la reelección de Procuraduría. Muchos estudiantes, muchos obreros conocían esta casa, se reunían aquí y cuando finalmente Madero convoca a una rebelión, Aquiles y su familia hacen ese acopio de armas y la reparten, la reparten entre la ciudadanía, sobre todo con los obreros y estudiantes. Y aquí, en esta casa marcada con el número 4, llegaban para llevarse esas armas y preparaban para el 20 de noviembre la insurrección. Sí hay que recordar que la insurrección se barca por el partido con Francisco y Madero el 20 de noviembre a las 6 de la tarde. Puebla se adelanta a un 18 de noviembre a las 10 de la mañana. Pero entremos a la casa, conozcamos esta historia. Aquí siempre tenemos que estar recordando 35 años de gobierno, 35 años de, pues sí, de una prosperidad, pero con una afectación más a la parte de los más necesitados. Una de las maravillas de la casa es que se conserva, ese es por tono original que estuvo ese día y que incluso tiene todavía las huellas de la batalla. Yo creo que el contexto de los Cerdán se conserva, es todavía la gran lectura, quizás a algunas alturas nada más de algunas casas, pero eso es parte de esta historia. Vamos a visitar esta casa, esta casa de un agente de clase media, pero que al final de cuentas siempre estuvo en contra de lo que estaba pasando en México para poder mejorar las condiciones de vida de los campesinos, de los obreros. Yo creo que hay que entender este tipo de aspectos. La gente se defendía, la gente tenía un lugar, por ejemplo este, aquí con los Cerdán, que ellos tenían una zapatería. Es interesantísimo hasta ver, yo creo, a veces los diseños de los elementos que aquí estaban. ¿Quién se iba a imaginar que aquí, en el calzado La Giralda, iba a empezar un movimiento para poder tener ese mejoramiento? No tanto en la ciudad, sino en lo que estaba pasando en todas aquellas partes del campo, en todas aquellas partes de las fábricas y de las interrelaciones que se daban entre la propia sociedad. Había una sociedad que estaba bien, había una garantía, podemos decir, hasta en las partes de gobierno, pero faltaba el aspecto de poder implementar esa forma de mejoramiento o de protección hacia lo demás de la sociedad. Aquí es interesante, por ejemplo, ver en su despacho qué leía. ¿Qué leía? La regeneración, el aguisote, los periódicos, las leyes, los decretos, las formas de poder implementar los planes, el plan de Iguala, el plan de Ayala, que en realidad eran partes fundamentales que después sirvieron en esta historia. Esas ideas fueron muy importantes, pero recordemos que tiene un pasado. Su abuelo y su padre también fueron muy liberales, muy importantes. Su abuelo, sobre todo, general, gobernador del estado de Puebla. Aquí está el árbol genealógico, podemos decir, pero lo interesante es que son como fotografías ya, esas nuevas tecnologías. Entonces, si vemos a la familia Cerdán completa, a Quiles, a Máximo, a Natalia, a Carmen, que además fueron grandes personajes, pero también vemos un poco esta forma de vida. A don Cástulo Alatriste, a su abuela, que fue interesante. ¿Cómo se llamaba su abuela? Josefa. Josefa, en realidad vemos la forma en que unos estaban leyendo la parte de lo que pasaba en la sociedad y otros hacían sus bordados, pero vean qué tipos de bordados. Leían, tenían esa parte importante de la cultura que en un momento de edad, pero además nos enseñan las formas de cómo ponían las agujas, de cómo guardaban los hilos. Creo que era interesante esta parte de vida. Sí, porque ellas eran mujeres de su época, pero también avanzadas a su época. Lo que les heredó como pensamiento el abuelo Cástulo Alatriste y después Manuel Cerdán, pues fue unas ideas liberales muy importantes. Sabemos que desafortunadamente tanto el abuelo como el padre mueren cuando ellos son muy jóvenes y serán las mujeres las que asuman el liderato de la familia. La educación finalmente se la van a dar las mujeres. Carmen iba a Estados Unidos a comprar armas y luego las integraba aquí a la población y se le aliaron las famosas profesoras o como le decían las chinas y abajo de las faldas entraban con los rifles y con todo lo demás que bajaban de los trenes y los iban almacenando. Por eso cuando ella sale al balcón grita, pues aquí hay armas, aquí hay parque, vengan, únanse y peleemos contra los soldados, contra los que estaban invadiendo su hogar. La libertad vale más que la vida, fue el grito de Carmen. De Carmen. Una casa, podemos decir, de las casas de clase media, de finales del siglo XIX, de principios del siglo XX, muy diferente a las casas, digamos, de la gran sociedad, pero que al final de cuentas estaba bien. Por eso hay una mezcla entre el uso del espacio, las recámaras, entre el despacho, entre el comedor, entre la cocina, pero además se notan todavía los elementos un poco afrancesados, de los clósetes, de las camas de latón, del chifonier, la costura, o sea, toda una vida en la parte del interior. Posiblemente hasta ellas hicieron este bordado para las colchas de las camas. No solo teníamos la habitación que ocupaban todos ellos, ya como lo mencionaste, el despacho donde tenía Aquiles sus negocios, tanto sus negocios como ya las reuniones políticas. Y del otro lado, la parte que se rentaba para bodegas de un mercado, que está aquí, a calle y media, al Mercado La Victoria, y una tienda que estaba allá enfrente de la Guadalupana. Entonces, esta casa era muy dinámica, entraban y salían mucha gente todo el tiempo, y esta parte, que realmente se conserva casi como la habitaron los Cerdán, pues nos invita a conocerla, a habitarla. Y un dato muy interesante es que esta es la cama original de Carmen. Esta la tenemos en como dato por la familia. Otro detalle es que la casa era de Natalia. Recordemos que al morir su esposo, en 1905, se la hereda, y ella es quien invita a su familia a acompañarla aquí, a habitar la casa. Muy bien. Aquí está la recámara de Aquiles, que es todavía importante. Se nota también la forma tan austera que vivía, pero en muy buena comodidad. Podemos analizar la parte de donde comían, lo que decíamos, en un solo corredor, pasamos a la parte del comedor, la parte de la cocina, pero aquí empieza una historia. Esa es la historia que yo creo que todos debemos reconocer. Aquí está los Cerdán. Los Cerdán, en sus cistas, podemos decir, en sus ataudes, en Carmen, Aquiles y Máximo, aquí fue el lugar donde Aquiles, pues dicen unos que porque se desesperó en la salida, otros porque estornudó, y el vigilante, pues en la suerte, estaba aquí, y a la hora de que sale, pues le hacen el disparo. Pero otra cosa que es importante, vean, aquí están los nombres o las memorias a quienes se entregaron la vida en esta defensa de los ideales que conforman el México contemporáneo. María del Carmen Alatriste, Filomena del Valle, Carmen Cerdán Alatriste, Aquiles Cerdán Alatriste, Máximo Cerdán Alatriste, Alejandro Espinosa, Andrés Cruz, Andrés Robles, Carlos Corona, Epic Menio Martínez, Fausto Nieto, Francisco Yepes, Clotilde Torres, Juan Cano, Luis Teissier, Manuel Méndez, Manuel Paz y Puente, Manuel Velázquez Martín Pérez, Miguel Patiño, Miguel Sánchez Rosendo Contreras y Vicente Reyes. De aquí, ¿quiénes murieron y quiénes vivieron cuando fue este ataque? Bueno, allí lo tenemos marcado, los que están en un asterisco, desafortunadamente perdieron la vida este día, y los que lograron sobrevivir, que fueron tres, Manuel Velázquez, Martín Pérez y Luis Teissier, escaparon por las azoteas. Ya en el último momento, cuando la policía los iba cerrando ese cerco, ellos logran escapar por las azoteas. Hay que recordar que antes las azoteas eran más bajas de los edificios que ahora están alrededor, por eso era un poco más fácil, podemos decir, deslizarse. Esta es la sala muy importante porque es el lugar donde Aquiles, al ver que la batalla está perdida, se oculta ocupando este escondite que tenían para las armas, pero hace tres años, sus restos están aquí, como un lugar para honra y para conocimiento de todos los mexicanos, haciendo de este el único museo mausoleo del Estado. Yo creo que este lugar que estamos es un lugar muy representativo dentro de la historia de la Revolución. Vemos en los muros una historia, una leyenda, ¿no, amigo? O sea, los balazos, los tiros. Ahora imaginémonos cómo llegaron estos elementos a esta sala, donde posiblemente la gente o los Cerdán se sentaban. Platicaban y analizaban cómo iba a ser el inicio de la Revolución. Creo que este lugar nos da un gran sentimiento, un gran inicio, o puede ser, yo creo que es hasta como el ADN de donde en realidad se ve la realidad de cómo empieza esta parte revolucionaria. Es una radiografía de lo que sucedió esos días. Los muros todavía conservan esos disparos. La tropa, después de haber atacado más de cuatro horas la casa, logra tomarla, pero entran con una furia y con una hazaña. Destruyen prácticamente todos los muebles de la casa y disparan ya en el interior sin resistencia sin resistencia de nadie. Hacen disparos que quedan justamente en este mudo. Y uno de esos disparos que vemos que les dieron directamente es aquel espejo. Ese espejo que nos queda como testigo del 18 de noviembre, pero también como una alegoría hacia lo que iba a suceder. El espejismo del potiliato tiraba balazos. Posiblemente hasta en el pensamiento de la gente, pues sí, iba a haber un inicio el 20 de noviembre a las seis de la tarde y aquí se iniciaba el 18 de noviembre. Pero eso, ese espíritu de defensa, como tú dices, de la lucha, de no dejar, porque a lo mejor hubieran podido dejar entrar a Cabrera, a la casa, pues no tenían tantas cosas. A lo mejor hubieran aprisionado a Aquiles otra vez, como lo habían hecho muchísimas veces, pero al final de cuentas decidieron mejor enfrentarlos. Al otro día del ataque salen notas, notas del periódico en la que dice la rebelión fue detenida en Puebla. Con la intención precisamente de que los demás rebeldes, los demás grupos que se estaban organizando para el levantamiento armado, lo tomaron como un escarmiento. Los propios cuerpos de Aquiles, Serrán, los impactantes al máximo, son exhibidos como un escarmiento. Y esa era la idea, detener el movimiento. Sin embargo, fue todo lo contrario. Después del asesinato de los Serrán, se enciende la mecha. Y en el norte, Madero sabe de la noticia, sabe de la noticia que ha comenzado la rebelión en Puebla y echa para adelante el ataque a Sergio Alcárez. Y luego, lo que hace el gobernador Muccio exactamente de sacar los cuerpos para que la gente viera, yo creo que eso ensalzó más el espíritu de los poblanos y luego de los mexicanos. Ese elemento de todavía hacerse demostrar o enseñar los cuerpos de alguien a los que habías asesinado, porque ya no había defensa, ya no había balas, ya no había con qué defenderse. Entonces, eso fue una, podemos decir, una nevosía y ventaja que dio, yo voy a insistir, es un ejemplo de lo que después hicieron en todos estos levantamientos que ya se hacen en la República. Y una desgracia que hubo fue que cuando entran encuentran documentos y uno de esos documentos viene en la lista de algunos de los simpatizantes. Entonces, la represión que vino posterior al 18 de noviembre fue muy fuerte, porque la valentía con la que la enfrentan ellos, la muerte, es algo que tiene que pues declarar algo muy importante para nosotros. No, esta es la, pues este es el inicio de la revolución en México, es el inicio de la formación del grupo antireleccionista, que así empieza, es la defensa de la paz o de poder empezar a integrar lo que fue la forma de defensa en el trabajo, en la seguridad social, en la educación, que después nos dieron los famosos planes. Sea lo que, dígase lo que se diga, pues en realidad la parte de la revolución, la buena parte de la revolución, pues un inicio de poder tener garantías individuales y libertad absoluta. ¡Gracias!